Es súper fiel. Cuando está con una mujer se entrega e intenta hacerle la vida fácil. No sabes lo que cuida a Leticia. Le agradece todo el rato lo que está haciendo por España. Ella es más pasota, nos cuentan desde el entorno de la pareja. Y añaden sobre el rey. Es un hombre sólido, atento y romántico. Bastante detallista y con muy buena memoria. La vida sentimental de Felipe de Borbón no ha sido fácil. Su primera novia conocida fue Isabel Sartorius. Él tenía 20 años, ella 23. Salieron sólo dos años, de junio de 1989 a agosto de 1990, pero esa relación les ha marcado de por vida y Sartorius siempre será la primera novia del rey. Se portó muy bien conmigo y me dio mucha serenidad en un momento en que vivía mucho tormento, confesó la propia Sartorius tras publicar Por ti lo haría mil veces, en libro en el que contaba el problema de adicción a la cocaína que sufría su madre, la argentina Isabel Zorraquín. Durante su noviazgo con el príncipe, la presión de la prensa resultó muy dura, pero no fue eso según contaba Sartorius lo que influyó en su ruptura con don Felipe. Tampoco la supuesta oposición de doña Sofía a la relación, jamás me hizo sentir así. Me abrieron su hogar. Tras su ruptura con la socialite hispano-argentina don Felipe se fue a estudiar relaciones internacionales a Georgetown, en Washington. En su entorno aseguran que fue Pablo de Grecia, primo de Felipe y su roommate en Georgetown, quien le presentó a la norteamericana Jilly Howard, quien se convertiría en su nueva conquista. Fue una noche de invierno de 1995 en el Aubar, un club de moda que se encontraba en el sótano de un edificio de oficinas del MeToo un neoyorquino. Sartorius lo pasó mal. Le escoció aquella relación, es normal, nos desliza nuestra fuente. Su amigo Álvaro Fuster fue quien le presentó a su siguiente novia y la que se convertiría en su gran amor, la noruega Eva Sandnum. Estuvieron juntos cuatro años y Felipe estaba realmente enamorado. Eva era un chica tranquila, discreta y algo seca. La más simpática de las novias del rey ha sido de lejos Sartorius, continúa nuestro confidente. Sus cualidades son numerosas, su fortaleza, su dignidad, su sensibilidad, su capacidad de superación, su sentido de la justicia y su determinación por llegar a la excelencia de lo que se propone siempre me ha impresionado. Y no sigo, porque nunca acabaría de hablar. El pobre príncipe enumeraba así las cualidades de la bella noruega, mientras anunciaba resignado el fin de su relación. Poco antes don Felipe había aprovechado la boda que ya conde noruega celebró con Metmari en 2001 para dar visibilidad a una relación que la Casa Real nunca había oficializado. El pronunciado escote que lució Eva Sandnum se convirtió en debate nacional, tras aparecer en la portada de toda la prensa nacional, e internacional. La presión acabó con la pareja. Cuando llegó Leticia a su vida no hubo ocasión para críticas. El rey y la periodista se conocieron en octubre de 2002 y anunciaron su compromiso un año más tarde. Desde que se casaron, en mayo de 2004, el cambio que ha sufrido Leticia ha sido radical. Tanto en su estética mucho más sofisticada como en su forma de actuar. Es una profesional, me cuenta un confidente. Tiene un control de las cámaras espectacular. Mide al milímetro cada movimiento. Es muy consciente de que los periodistas y los fotógrafos están al quite. Dicen que doña Leticia ejerce una fuerte influencia sobre su marido y a ella se le puede aplicar el dicho es quien lleva los pantalones en casa. Eso sí, gracias a la reina don Felipe se ha convertido en todo un padrazo. Daba igual que acto institucional tuviera cada día, por la tarde tenía que estar en casa para el baño de las niñas, me aseguran. Hoy, 14 años después de su boda y tras varias crisis matrimoniales se han convertido en una pareja sólida cuya principal misión es conjunta, cumplir su labor en la jefactura del Estado y salvaguardar la institución. De junio de 1989 a agosto de 1990, pero esa relación les ha marcado de por vida y Sartorius siempre será la primera novia del rey. Se portó muy bien conmigo y me dio mucha serenidad en un momento en que vivía mucho tormento, confesó la propia Sartorius tras publicar Por ti lo haría mil veces, en libro en el que contaba el problema de adicción a la cocaína que sufría su madre, la argentina Isabel Zorraquín. Durante su noviazgo con el príncipe, la presión de la prensa resultó muy dura, pero no fue eso según contaba Sartorius lo que influyó en su ruptura con don Felipe. Tampoco la supuesta oposición de doña, es súper fiel. Cuando está con una mujer se entrega e intenta hacerle la vida fácil. No sabes lo que cuida a Leticia. Le agradece todo el rato lo que está haciendo por España. Ella es más pasota, nos cuentan desde el entorno de la pareja. Y añaden sobre el rey. Es un hombre sólido, atento y romántico. Bastante detallista y con muy buena memoria. La vida sentimental de Felipe de Borbón no ha sido fácil. Su primera novia conocida fue Isabel Sartorius. Él tenía 20 años, ella 23. Salieron solo dos años, Sofía a la relación, jamás me hizo sentir así. Me abrieron su hogar. Tras su ruptura con la socialite hispano-argentina don Felipe se fue a estudiar relaciones internacionales a Georgetown, en Washington. En su entorno aseguran que fue Pablo de Grecia, primo de Felipe y su roommate en Georgetown, quien le presentó a la norteamericana Jilly Howard, quien se convertiría en su nueva conquista. Fue una noche de invierno de 1995 en el Aubar, un club de moda que se encontraba en el sótano de un edificio de oficinas del Meetown neoyorquino. Sartorius lo pasó mal. Le escoció aquella relación, es normal, nos desliza nuestra fuente. Su amigo Álvaro Fuster fue quien le presentó a su siguiente novia y la que se convertiría en su gran amor, la noruega Eva Sandnum. Estuvieron juntos cuatro años y Felipe estaba realmente enamorado. Eva era un chica tranquila, discreta y algo seca. La más simpática de las novias del rey ha sido de lejos Sartorius, continúa nuestro confidente. Sus cualidades son numerosas, su fortaleza, su dignidad, su sensibilidad, su capacidad de superación, su sentido de la justicia y su determinación por llegar a la excelencia de lo que se propone siempre me ha impresionado. Y no sigo, porque nunca acabaría de hablar. El pobre príncipe enumeraba así las cualidades de la bella Noruega, mientras anunciaba resignado el fin de su relación. Poco antes don Felipe había aprovechado la boda que ya conde Noruega celebró con Metmari en 2001 para dar visibilidad a una relación que la Casa Real nunca había oficializado. El pronunciado escote que lució Eva Sandnum se convirtió en debate nacional, tras aparecer en la portada de toda la prensa nacional, e internacional. La presión acabó con la pareja. Cuando llegó Leticia a su vida no hubo ocasión para que...